No sabemos del cielo más que al entrar, lo primero preguntar dónde se puede near para buscar en el espejo, alivia la eternidad. No sabemos del cielo más que al entrar, lo primero preguntar dónde se puede near para buscar en el espejo, alivia la eternidad. En esta costa de la muerte, sin arrecifes ni mar, más con viudas suficientes, no para dar y tomar que nada se regala. Se ha quedado colgado, otro colega, comentamos sin asombro en esta sala de espera donde voy pidiendo bed. Desde la barra del mar se comenta que hubo tiros, nada se sabe de heridos, pero mucho dio que hablar. Y se secaron las lenguas, y las hubo que mojar. No sabemos del cielo más que al entrar, lo primero preguntar dónde se puede near para buscar en el espejo, alivia la eternidad. Nos crecieron los dientes con lo caro que está, fue por una luna nueva, no más grande que un lunar. Pero mucho más cerca, te doy una moneda, si la supiera encontrar, por cada pensamiento, que te sepas callar, que las encías se gastan. Que no vuelven más, no sabemos del cielo más que al entrar, lo primero preguntar dónde se puede near para buscar en el espejo, alivio a la eternidad. No sabemos del cielo, sabemos brindar, no hace falta preguntar dónde se puede near para buscar en el espejo, alivio a la eternidad.